de nuestro programa. De la Administración para el Control de las Drogas, la DEA, difundió la primera fotografía de Ovidio a quien se le observa sentado, esposado y con una vestimenta que lo identifica como el preso número 5684 que tenía en el altiplano. Recordemos que el ratón está acusado por el gobierno estadounidense de los delitos de tráfico de drogas, así como lavado de dinero y portación ilegal de armas de fuego. Ahora la audiencia de seguimiento se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre. Y en este otro tema le platicamos que la activista hizo